Cuántas de las mujeres que están aquí sean sinceras, sean sincera Cuántas de las mujeres que están aquí miran el telemundo, arriba de la mano Hay una canción que te respondo cuando está de moda que dice Voy a cantar un corrido Para la reina del ayayay Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Y me hace papel Es decir cuando te quise me llame Así de amor Y te mandé una carta Y también Te mandé una carta Y te mandé una carta Maldito soy el tía Que te conoce Me pregunte Todas las veces Y otro nombre Es que se esconde No quemaste En este papel Vamos entonces una carta Con Jackie señores Vamos Pan 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 Me pregunte